Al observar la naturaleza nos sorprendemos con su belleza, pero muchas veces la divisamos desde la distancia, sin acercarnos a descubrirla, a recorrerla y a sentirla. Solo algunos pocos buscadores de aventura se integran a actividades deportivas y recreativas para internarse en sus miles de parajes y sumergirse en las entrañas de los bosques, selvas y llanuras. Pero, ¿cómo fomentar el respeto por la naturaleza en los jóvenes, futuros guardianes del planeta? ¿Cómo formar a los docentes para que enseñen a sus estudiantes a enamorarse de su entorno natural? ¿Cómo aprovechar la educación física para generar un encuentro entre naturaleza y deporte? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles las actividades que se realizan en torno al deporte extremo en la Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte del Centro Regional Valle de Tensa de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos llevaremos a adentrarse en parajes naturales de esta bella región y a sentir la adrenalina de los deportes extremos que allí se realizan. Bienvenidos. Al igual que muchas otras regiones del país, la región del Valle de Tensa, ubicada entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, ha sido privilegiada con un entorno natural fascinante que permite a sus habitantes gozar de muchos beneficios económicos, culturales y recreativos. Como nos podemos dar cuenta, tenemos escenarios muy hermosos, los cuales al recorrerlos en nuestra región y nosotros como naturales de este sector, los vamos redescubriendo. En este maravilloso lugar, la naturaleza ha dispuesto senderos en praderas y montañas, ríos apacibles y caudalosos, cascadas y laderas con vientos fuertes que ofrecen a pobladores y turistas la posibilidad de hacer deporte y divertirse con la práctica del canotaje, del parapente, de la escalada y descenso en roca y con la realización de caminatas ecológicas. En estos momentos nos encontramos entre los límites de lo que va a ser parte de Zutatenza, la región del Valle de Tensa y la otra cordillera que nos separa, que es parte del municipio de Somondoco, Almeida. Estamos visualizando una hermosa estructura natural. En un futuro se pretende en esta roca hacer descenso y ascenso por esta roca en lo que es escalada en roca y rapes. Es muy chévere uno disfrutar aquí de nuestra región y tener tanto paisaje para poder relacionarse no solamente los estudiantes, sino la gente que viene a conocer a nuestros municipios, a nuestros diferentes municipios que son realmente cercanos. Entonces el Centro Regional Valle de Tensa y la Universidad lo que quiere es impulsar eso y mostrar eso ante el público del departamento y del país. El gran reto de la educación en áreas rurales es la articulación de los proyectos educativos con el contexto de la región y los proyectos de vida de las personas que habitan estas comunidades. Por esta razón, dentro del proyecto de educación rural Valle de Tensa se ha desarrollado una licenciatura en educación física, deporte y recreación que busca ponerse en concordancia con la necesidad de sus pobladores de conocer su entorno natural y de explotarlo responsablemente. Lo más importante que hemos tenido en este proceso que hemos generado acá en estos tres años, nosotros empezamos en el mismo proceso con el Centro Regional Valle de Tensa, con las otras tres licenciaturas, pero esta la fuimos formando poco a poco porque no traíamos el mismo modelo de la Universidad de Bogotá. Entonces tocaba hacer una licenciatura que fuera específica para la región, primero. Segundo, ¿cuál ha sido el capital más grande que tenemos acá? Nuestra población, tanto la población estudiantil como la población humana que es la que tenemos en esta región. Nos parece que es una fortaleza grandísima que tenemos, es unas personas que podemos trabajar con ellos y darles toda esa parte enriquecedora del conocimiento, de la enseñanza, del aprendizaje y de todo el conocimiento y los saberes. Otra de las partes importantes que hemos encontrado acá y que ha sido una fortaleza son los apoyos. El apoyo tanto de la Universidad Central como el apoyo que hemos tenido acá de la parte de municipalidad, de los entes deportivos, de las alcaldías. Hemos tenido ese reconocimiento y ese apoyo. Gracias. 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 En la región del Valle de Tensa se encuentran riquezas naturales y ambientes ecológicos de todo tipo que sirven de escenario para caminatas, escaladas, descensos en roca y también ofrece un escenario ideal para la realización de campamentos. Acompáñenos a conocer algunos de estos fascinantes lugares. Estamos haciendo el recorrido de Garagoa al puente Pablo Mora. Acá este recorrido lo hacemos los días en Semana Santa o para atraer el turismo. Acá vienen a hacer misas de sanación porque se apareció la Virgen. Entonces aquí siempre se trabaja con esto. Siempre han venido mucha gente de afuera internacionalmente. Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Alemania. Por el atractivo y también por el atractivo ecológico que se está dando en la región. Como tenemos también los deportes de aventura que estamos implementando ahorita con la universidad. La idea es que hagamos acá de una vez práctica de rappel, descender por cuerda, en el centro del río. De ahí hacemos lo que va a ser el descenso en el río con los flotadores. La idea es tener todas las normas de seguridad como son. Tener su casco, su chaleco, su arnés, bajar por su ocho y bajar por su mosquetón. La licenciatura de Educación Física del Centro Regional Valle de Tensa desde sus inicios decidió incorporar elementos novedosos en la formación de los futuros docentes de la región que fueran más allá de la enseñanza de los aspectos teóricos y prácticos sobre el ejercicio. Por esta razón incluyó la práctica de deportes extremos dentro del currículo de tal forma que los estudiantes pudieran conocer y aprovechar el potencial del entorno natural de la región, se integraran a grupos de protección del medio ambiente y aprendieran valores y normas de comportamiento derivadas de la convivencia. Las caminatas ecológicas dentro de la práctica como estudiantes es una herramienta lúdica que nosotros utilizamos dentro de un proyecto que tiene la Universidad Pedagógica Nacional y la utilizamos como herramienta para implementar las diferentes actividades aprovechando los recursos naturales que tenemos en la región. En el marco de la educación tradicional se evidencian tendencias a formar docentes dentro de un esquema reducido y desarticulado. Sin embargo, la escuela moderna busca dejar atrás estas tendencias en aras de formar un ser humano integral. Por esta razón, el proyecto educativo de la Licenciatura de Educación Física del Centro Valle de Tensa pretende acabar con la separación entre la formación intelectual de los estudiantes y aquella que tiene que ver con la sensibilidad, la exploración y el reconocimiento de sí mismo. Este licenciado va a ser líder comunitario, va a ser con proyección social. Aparte de todo, va a ser un formador de formadores en un momento. Vamos a generar escuelas deportivas desde su inicio, recreacionista para el que escoja la parte de recreación y una de sus especificidades y que él lo puede hacer a partir del séptimo semestre es que si ya él quiere tomar su especificidad en lo que es deporte de aventura y extremo, entonces ahí en ese espacio él lo puede tomar en ese perfil. Ellos tienen varias posibilidades. Otra de las posibilidades que se puede hacer en el licenciado de educación física es el cuidar la parte de discapacitados que tenemos en esta población, muchos discapacitados, entonces hay que preparar a este profesional muy abierto en unos espacios de procesos de enseñanza muy amplios para que ellos puedan cubrir esas necesidades. Dentro del Centro Valle de Tensa, la educación física ha sido conceptualizada como un área de formación pedagógica que parte del movimiento, entendido inicialmente como necesidad de supervivencia en el ser humano y, posteriormente, como parte esencial de sus procesos de comunicación corporal, de expresión, de psicomotricidad y de plasticidad, que acompañan aspectos fundamentales de su vida como el juego, la competencia y el proceso creativo. Los niños, como todo mundo lo ha dicho y es frase de cajones, son el futuro de Colombia y del mundo. Yo creo que para tener un niño sano es necesario un profesor de educación física empezar desde la casa porque hay personas o hay niños que todavía no han activado una motricidad fina y gruesa, entonces nosotros los edufísicos somos los encargados de activar esa motricidad. Más que todo se ve en la región y la universidad también está enfocada en esta, que es que hay mucho niño con discapacidad, entonces nosotros queremos también ayudarlos, ya se sabe que el deporte es muy bueno para la salud de los mencionados, entonces nosotros queremos activar ciertas capacidades para mejor calidad de vida de ellos. A partir del movimiento se han identificado tres dimensiones principales desde las cuales se puede entender e intervenir pedagógicamente, la cognitiva, la motriz y la afectiva. Todas estas están relacionadas con el desarrollo de competencias comunicativas y la capacidad de adaptarse al entorno social. El deporte le da al hombre una dimensión corporal, dado que en su práctica es necesaria la intervención del cuerpo, tanto en su dimensión física como intelectual. Asimismo, lo sitúa en una realidad lúdica en la que el juego es factor clave para su realización. Viendo desde el punto de vista de lo que nosotros estudiamos como educadores físicos, pues nos permite tener un reconocimiento más de nuestra región y conocerla más. Y puesto que aquí contamos con muchos espacios que nos permiten para la práctica de estos deportes. Importante que los estudiantes conozcan la cultura, la geografía de esta región, teniendo en cuenta el proyecto de deporte y aventura, ya que hay muchos estudiantes acá que son de diferentes municipios y por ende no conocen toda la región. Este tipo de salidas y las diferentes actividades ha generado que ellos conozcan la cultura, los sitios turísticos más reconocidos de cada municipio y así entran en un proceso de trabajo hacia toda la región y no solo en su propio municipio. La recreación hace referencia a las actividades físicas, intelectuales y de esparcimiento que decidimos desarrollar en nuestro tiempo libre con el objeto de obtener placer y potenciar nuestro crecimiento personal. La recreación puede constituir un proceso educativo de tipo permanente y tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento a la formación, la socialización, el desarrollo de la creatividad, la liberación de tensiones y la recuperación psicobiológica. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero que nosotros hicimos fue hacer una identificación de lo que fue el Centro Regional Valle de Tensa en toda su extensión. Mirar todo lo que fue la parte hídrica, sus montañas, ver lo que eran las partes planas, las partes donde nosotros nos podían servir como escenarios y espacios deportivos y espacios para hallar las prácticas deportivas y las partes de recreación, que era lo que era más urgente para nuestra licenciatura. Con eso se hizo la identificación y se hizo lo que fue la pluralidad de todo lo que fue el reconocimiento en la parte de territorialidad del Centro Regional Valle de Tensa. Ya teniendo nosotros esos planos, esa parte topográfica y esos diseños, empezamos a generar lo que fue el marco en sí de lo que fue la licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación. Esta es una licenciatura que va en tres aspectos, Educación Física, Deportes y Recreación, para ubicar toda la población, desde la población infantil hasta la población adulta y teniendo en cuenta la población de discapacitados, que esa es otra población que vamos a cubrir en esta región Valle de Tensa. Pues básicamente es aprovechar la naturaleza, tener contacto con la misma, ser partícipes de la sensibilidad que existe, lo que hay entre el ser humano y el medio ambiente y que esto permita que esta proyección por parte de la licenciatura de Educación Física del Centro Regional se lidere. Nosotros como Centro Regional y los docentes de la licenciatura queremos brindar esta oportunidad como propuesta nueva, como son los llamados nuevos deportes de aventura, consolidar lo que van a ser los deportes de aventura en esta región, como puede ser el rácting, como puede ser la escalada, como puede ser el parapente, como puede ser el cañonín o como puede ser múltiples de variedades de deportes de aventura. El deporte y la naturaleza pueden generar una mezcla extrema llena de diversión, aventura y conocimiento. Recorriendo ríos y senderos podemos aprender a entender la compleja relación y el frágil equilibrio que existe entre la flora, la fauna y el ser humano. De aquí la importancia del proyecto de deportes extremos de la licenciatura en Educación Física del Centro Valle de Tensa, que permite potenciar en sus estudiantes las capacidades físicas e intelectuales, acercarlos a la naturaleza y desarrollar valores necesarios para la convivencia. Su interés principal ha sido desarrollar una propuesta para el sistema educativo colombiano, en el que se tenga en cuenta lo rural y especialmente el concepto de región sociocultural, es decir, la idea de que el maestro no cumple su labor en un simple espacio geográfico, sino en un territorio con sus propios recursos, tradiciones y símbolos, el cual es sentido por sus pobladores como zona de refugio, medio de subsistencia, entorno ecológico y tierra natal con una historia propia. Gracias. 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 Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias. 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 Gracias.